En estos momentos nosotros estamos haciendo una serie de actividades que tienen que ver enmarcadas dentro de la política del gobierno nacional, regional y municipal. En los actuales momentos estamos haciendo una jornada de inspección, de fiscalización a todos los establecimientos de ventas de licores. Asimismo, estamos haciendo una jornada de defensa con la protección de niños y adolescentes. En nuestro equipo de profesionales que están certificados, estamos haciendo una jornada de visita a las instituciones educativas. Asimismo, estamos atendiendo el problema con el maltrato a la mujer. Recibimos aproximadamente cinco denuncias a la semana y ya estamos atendiendo. Estamos haciendo valer el derecho, el respeto que tienen que hacer las mujeres acá en el municipio de La Bonilla. Por otra parte, también queremos destacar que acá en la Intendencia Municipal tenemos una oficina de atención a los indígenas, que coordina a los compañeros de esa etnia, ¿verdad? Y que nosotros aquí estamos atendiendo diariamente. Hemos tenido reuniones también, estamos atendiendo al Hospital Pedro García Clara. Hemos tenido reuniones con el director del hospital, el doctor Rubén Rojas, en el cual vamos a instalar una oficina de atención a los niños, niños y adolescentes en esa institución.